Hola, buenas noches, ¿cómo estén? Bienvenidos una vez más al show de K9B Vamos a continuar con Boutos Y moví un poco la parte en la que estaba porque sí estaba batallando mucho en llegar, así que estamos en otro lado, que está un poquito más cabrón Y ya perdí el palo, chinga, toma Sí, había visto que... ¡Ah, excelente! ¡Ay, güey! Ya he visto que es bien cabrón pasar esta parte si no tienes palo Tómenlo como quieran Pero... ¡Ay, güey! ¿Y esto? ¡No manches! ¡Chin! Ok, ahora hay pedos asesinos y abanicos, no, hombre Sí, ahora me oigo un poco más tranquilo porque esta es una grabación diferente Como sabrán no puedo grabar todos los días, maldita sea ya me mataron Así que ya tuve unos días para tranquilizarme Ese día sí estaba bien enojado por lo del nivel 5 y la fregada Esas son moscas ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, papá! ¡No! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡No manches! Bueno, yo últimamente no he jugado Battletoads O sea, no he practicado y de hecho, pues es mi meta no practicar ¡Ay, güey! Sí, sí, había olvidado qué tan cabrón en este juego Entre episodios me puse a jugar Dark Souls de hecho ya lo grabé y lo pueden ver ahorita en mi canal Está interesante el juego es algo confuso Está difícil, sí, pero Este... ¿Qué? ¡No manches! ¡El gas te mata de un trancazo! O sea hay navecitas espaciales que lanzan rayitos mocos asesinos y lo que te mata es pinche gas ¡No mames! No, siento que voy a estar atorado aquí un buen rato y de hecho un amigo que ya terminó este juego me dijo que los siguientes niveles son los más cabrones yo creo que eso es algo obvio considerando que son los últimos niveles y me dijo también que son solo 12 niveles así que entonces ya estamos cerca del final considerando que este es el nivel 8 pero poder terminar esto pronto para seguir otro juego porque odio en verdad después de todo lo que he pasado ya odio este juego y... sí, a ver qué jugaré creo que yo ¡No manches! esa cosa de gas parece una boobie que echa pedos Dios mío ¡Vean eso! parece una boobie no me quiero ni imaginar cómo van a estar los otros niveles mientras no tengan navesitas o tablas explosivas todo estará bien ¡Ay wey! de verdad esto de jugar juegos difíciles creo que quizás no sea lo mío al menos es más fácil que diseñar porque si yo soy diseñador gráfico y que han sido muy difícil para mí salir adelante más que nada porque ahorita ya estoy en busca de otro trabajo fui de los afortunados que encontró trabajo antes de graduarse de hecho hay una cosa muy triste cuando fui a Vallarta ¡No manches! bueno sí cuando fui de vacaciones a Vallarta el que me enfermé mi doctor me dijo este o más bien me preguntó que trabajaba yo le dije que era diseñador gráfico y me dijo ¿y tienes trabajo? pero así como que si se estuviera entre burlando y entre no y yo de que sí y me dice amigo mis respetos para ti y para todos los diseñadores porque esa carrera está sobresaturada y es bien cabrón hacer lo que ustedes hacen y encontrar trabajo y yo solo agaché la cabeza y me reí un poco y dijo sí la verdad es que sí está cabrón digo obvio ya en estos tiempos todas las carreras están sobresaturadas pero diseño gráfico creo que tiene que ser la más saturada de todos ¿cómo es que iba a hacer eso? ¡chingada madre! esto no me había pasado en los navecitas de abajo me mataban de dos trancasos what the fuck todo el cambio de que ah sí miren es que las carreras y el empleo y la fregada y ahorita gritando como loco porque pincha navecita pendeja uh 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 ah nice a ver aquí no la puedo cagar a menos que haya checkpoints pero no sé ese es el pedo con este juego y lo dije en el video pasado no hay forma de saber si hay checkpoints aquí estas madres te absorben no mames no es que me va a regresar puta madre bueno al menos ya ah cabrón al menos he avanzado he logrado progreso no sé qué tanto me falte para para llegar al final espero que no mucho porque este nivel si está cabronsísimo no mames bueno yo creo que lo que voy a hacer bueno no no mejor no no ahorita no quiero andar corte y corte porque luego es una mamada andar este adelantando y editando y la verga entonces mejor mejor no pinche gas pinche boobie lanza pedos como una boobie puede lanzar pedos quiero saber digo yo no sé mucho de de esas cosas no sé si nada la verdad no creo que eso se pueda hacer en un video real no mames mujeres ahora solo un chiste no soy tan estúpido suponiendo que hay personas viendo esto verdad puta madre hablando de mujeres me acordé ahorita de una personita a la que le debo una mención y esa es a Mayel la había mencionado hace putísima madre hace unos videos que jugaba brutal mar y la chingada bueno ahorita está jugando varios juegos de de terror entre ellos a o a o a o o ni creo haberlo pronunciado bien y está está muy chido chingada madre anda batallando un poco pero es está chido el juego y está chido ver las reacciones es muy graciosa vayan a verla les dejo ahí su su canal ahí en la descripción que nadie lee pero ahí va a estar si la quieren checar y eso es todo ya ahorita no hay menciones para nadie principalmente porque solo tengo dos amigos que sé que producen este video ah no es cierto hay otro más todavía está tomando toda fuerza de mi ser no gritar cabroncísimamente porque hay gente allá abajo pero putísima wow no puede ser ya llegué al máximo puntaje claro que con vidas infinitas creo que eventualmente no chingada madre en serio porque tenían que hacer estos juegos tan cabrones Dark Souls no estaba tan cabrón la verdad comparado con esto Dark Souls no estaba tan cabrón claro jugué solo los primeros 30 minutos putísima madre ok creo que ya sé que tengo que hacer tengo que dejar de apendejarme y agacharme cuando llegue a esa parte chingada madre ok no entiendo de verdad no entiendo como el gas te puede matar de un solo trancazo y los rayos no o sea te puedes electrocutar dos veces pero un pinche gas te mata son pedos asesinos pedos asesinos de verdad no mames aquí ok creo que esta es la parte me agacho ¿qué? no me jodas bueno entonces por lo que vi hay una distancia así que tengo que esperar a que lance el pedo y luego así moverme rápido a ver necesito comerme estas moscas pinche madre ok de verdad estos tipos de rara estaban en drogas cuando hicieron este maldito juego y bueno cuando hicieron todos sus juegos estaban en drogas digo han jugado con Chris Badford Day no mames este juego si estaba cabroncísimo bueno no cabrón en el sentido que estaba muy difícil sino que demonios o sea que mentalidad es para ay cabrón ahora si no mames no pero si mis respetos a rare son una buena compañía o eran una buena compañía ahorita la verdad se jodieron completamente bueno Microsoft los jodió al ponerlos a hacer juegos estúpidos de Kinect que nadie juega y es que la verdad fue una manera enorme de joder una gran compañía ay cabrón ok 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 concentrado concentrado modo concentración aquí morí tengo que concentrarme me voy a callar tantito ha sido un terrible trabajo de callarme porque si va hablando es que este es el chiste de let's play papá hablar cabrón y de hecho es cabronsísimo que se te ocurra algo mientras estás así de concentrado o más bien cuando estás jugando para entretener que decir ay wey ay wey no puta ya ven ya ven mis respetos para los let's players también a los buenos let's players porque yo ahorita estoy de la verga no mames ay wey no 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 de verdad y lo peor de que cuando estás hablando es que luego ya no sabes ni que pedo o sea estás tan concentrado en el juego que ya no sabes ni que pero bueno yo creo que lo voy a dejar aquí no puedo creer que lo voy a dejar en la misma parte en la que empecé pero bueno así sea hasta al menos progresé un poco nos vemos en el siguiente episodio bye